Vuelve la semana de la sopa NOR. Y con cada sopa que compres, estarás donando un plato de sopa a los comedores de los bancos de alimentos de todo el país. Para que todos disfruten del calor de una sopa. Invierno, el clima ideal para ayudar. Entra a nuestra fanpage y entérate cómo ayudar aún más.